Gracias, yo soy Matías, soy cofundador de Quorum. Esto va de participación, entonces os voy a hacer participar. Los que estáis ahí atrás, si queréis, si tenéis la oportunidad de bajar, pues estupendo. Mientras voy presentándome, uy madre mía, que poco ánimo. A ver los jóvenes de ahí, los jóvenes del medio. Bueno, igual, vais a participar igual. Hay una que se ríe y creo que va a salir del escenario. Mi nombre es Matías, soy cofundador de Quorum. Quorum es una consultora tecnológica y ofrecemos soluciones de participación. Ayudamos a administraciones públicas, a empresas y a organizaciones a abrir procesos participativos. Y lo hacemos con una tecnología propia que ha sido premiada en Estados Unidos. ¿Por qué la participación es tan importante? La participación es un tema de supervivencia y os lo voy a demostrar. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el órgano del cuerpo que más energía consume? Muy bien, muy bien. Esperaba gente más maligna, pero sí, es el cerebro. El cerebro... A ver si puedo pasar la slide... No funciona... ¿Es este malo? Ahora. Me tengo que acercar un poquito. El cerebro consume un 20% de la energía que necesitamos para vivir. El cerebro consume tanta energía que hubo un momento en la historia en que tuvimos que empezar a comer carne para poder sustentar el desarrollo de ese órgano. El cerebro consume tanta energía que incluso ha llegado a implementar medidas de eficiencia energética. ¿Qué tipo de medidas? Una cosa que se llama patrones. Los patrones nos permiten dar soluciones sencillas a problemas cotidianos sin hacer demasiado esfuerzo, sin pensar demasiado. Como esto a lo mejor es un poco complejo de entender, lo vamos a hacer con el experimento. La chica de blanco que está ahí al fondo, que se reía mucho al principio cuando he dicho bajar, por favor puedes acercarte al escenario, ¿cómo te llaman? ¿Carla? Ana. Un aplauso para Ana, que va a venir aquí. Vamos a hacer un experimento y os voy a hacer dos preguntas muy seguidas. Ana, tú vas a ser el ejemplo. Buenas, Ana. Pasa, pasa por ahí. Te voy a dejar el micro, ¿vale? A ver, prueba que funcione, que no se nos acople. Hola. Muy bien, perfecto. Ana, te voy a pedir, por favor, que te sientes para que estés cómoda, como el resto de la gente. Todos vamos a hacer el experimento, ¿vale? Solo quiero, como no se oye mucho, para que se oigan las respuestas de Ana, pero quiero que todos gritéis y respondáis con Ana, ¿vale? Os voy a hacer dos preguntas muy seguidas y tenéis que responder muy rápido, ¿vale? Primero haré una... Dime. Ahora verás. Ana está nerviosa, Ana está nerviosa. Luego veremos que, como ya han dicho los compañeros antes, luego veremos cómo todas estas tensiones hacen que nuestra creatividad disminuya. Ana, te voy a hacer dos preguntas, todavía no te digo sobre qué. La primera tienes que responder y mientras esté respondiendo yo voy a decir la segunda, así que estate muy atenta para responder otra vez, ¿vale? Y el público también. Pero quiero primero que os pongáis en situación y para que estéis en igualdad de condiciones, porque Ana está aquí un poco desolada, quiero que todos cerréis los ojos, ¿vale? Por favor, Ana, cierra los ojos. Por favor, el público también. Cerramos todos los ojos. Ya están todos los ojos cerrados. Muy bien. Bien, yo quiero que imaginéis lo que os voy contando. Son las 8 de la mañana, ¿vale? Os acabáis de despertar, os levantáis de la cama y vais directos hacia la cocina. Quiero que vayáis visualizando todo lo que os estéis diciendo. Vais directos hacia la cocina, os ponéis delante del frigorífico. Sí, tenéis todos el frigorífico delante, Ana. Sí, sí, lo tengo. Muy bien, tenéis todos el frigorífico delante. Ahora vais a abrir la nevera, vais a sacar un tetrabric, lo vais a abrir y vais a vertir el líquido en una taza. ¿Vale? Ahora voy a haceros las dos preguntas. ¿Tenéis todos vuestro líquido en la taza? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, Ana. Voy a hacer las dos preguntas y quiero que todos respondáis muy rápido. ¿De qué color es el líquido? La boca. ¿Qué beben las vacas? Leche. Agua. ¿Ana se lo ha pensado? Muy bien, muchas gracias, Ana. Te podéis dar un aplauso, Ana. Muchas gracias. Ana se lo ha pensado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado, bueno, excepto a Ana, muchas gracias, pero Ana ha hecho un poco de trampa porque no me ha respondido muy rápido, es que la respuesta más rápida es leche, que no tiene mucho sentido. Lo que ha pasado es que se ha llevado a una zona de vuestro cerebro en la que tenéis muchos patrones, porque por la mañana nos levantamos y no vamos a gastar energía del cerebro gracias a Ana. No vamos a gastar energía de nuestro cerebro inútilmente, entonces usamos patrones de respuestas rápidas. En la segunda pregunta os he hecho una pregunta que no tenía que ver con ese entorno al que os he llevado y habéis dado la respuesta errónea. Por cierto, cuando hago este experimento mucha gente tarda un tiempo en darse cuenta que la respuesta leche no es muy lógica. Bueno, en realidad podría hacerlo porque las vacas pueden beber leche, pero lo normal es que beban agua, ¿vale? Pero si nuestro cerebro es tan, bueno, tan simple, ¿no?, que le podemos engañar de una manera tan sencilla, ¿cómo es que hemos llegado a avances tecnológicos tan importantes como la electricidad, internet o la conquista del espacio? Pues porque somos capaces de colaborar. Ninguno de estos avances son el resultado del trabajo de una única persona, son el resultado de la colaboración entre varias personas. Los seres humanos somos animales gregarios, igual que muchos mamíferos. Eso quiere decir que somos capaces de solucionar problemas complejos mejor juntos que por separados. Y esto es así porque cuando trabajamos juntos somos capaces de aislar estos patrones y de ser más creativos. Colaborar y participar estimula la creatividad. Hay muchas técnicas para estimular la creatividad, desde usar la música o eliminar las jerarquías en una organización, que habría mucho que hablar aquí en una universidad sobre eso. O, por ejemplo, cuando somos niños jugamos mucho, cuando somos niños no tenemos todavía tantos patrones en nuestro cerebro, entonces cuando ponemos a un adulto a jugar le estamos llevando otra vez a esa época de la infancia y es muy curioso porque elimina muchos de esos patrones y se permite ser más creativo. ¿Cómo nos está siendo todo esto que os estoy contando? ¿Cómo nos está siendo útil con nuestros clientes? Pues, por ejemplo, con la Diputación de Zaragoza, que es uno de nuestros clientes, tiene uno de los mayores problemas de su historia, que es la despoblación. El 70% de la población de la provincia de Zaragoza vive en la capital y 7 de cada 10 pueblos de Zaragoza está, a día de hoy, en riesgo de extinción. Sesudos expertos de la Unión Europea, del Estado Español, del Gobierno de Aragón han intentado aplicar soluciones desde arriba a estos problemas y no lo han conseguido. Hasta que la Diputación de Zaragoza, muy recientemente, se ha dado cuenta de que en otras zonas del mundo, como en las tierras altas de Escocia, se está solucionando este problema de otra manera. Se está solucionando con la participación. Porque, como os decía, y como he comentado antes, no sé si ha sido Delfina o Victoria, que la participación con la gente que está sufriendo el problema les ayuda a ser más creativos y a aportar soluciones que son mucho más efectivas. Así que, como decía, recapitulando un poco esta primera parte de la presentación, somos animales gregarios, somos lo que Aristóteles llamaría toon politikon, animales políticos. ¿Por qué Aristóteles decía que éramos animales políticos? Porque la palabra política viene de polis, que es la denominación de las antiguas ciudades griegas. La política es la gestión de lo público, la gestión de la ciudad. Y aquí quería hacer un pequeño inciso para que, por favor, nos ayudéis, todos los que estamos aquí, a acabar con esa frase tan típica de que es, yo no me meto en política. Yo no me meto en política, primero, no es cierto, porque la política, como os he dicho, es la gestión de lo público y nosotros todos tiramos la basura, todos vamos en autobús. Así que todos estamos en contacto con la política. Pero es que además hace un flaco favor a la persona que lo dice, porque dice muy poco de su compromiso social. Entonces vamos a acabar con esa frase de yo no me meto en política. Pero ¿por qué la participación está ahora tan de moda? ¿Por qué este evento ahora mismo? ¿O por qué el Ayuntamiento de Madrid decide que su gestión cultural tiene que pasar por la participación de los ciudadanos? Pues en parte, solo en parte, porque Internet está revolucionando la manera que conocemos de participar. Y la revolución cultural, y ojo que digo cultural y no tecnológica, la revolución cultural que está suponiendo Internet, se ha equiparado varias veces a la revolución cultural que supuso la invención de la imprenta en el siglo XV. Como sabéis, cuando Gutenberg inventó la imprenta en el siglo XV, los ciudadanos estaban acostumbrados a conocer la Biblia a través del párroco los domingos. El domingo iban a misa y les contaban la Biblia. Pero con la imprenta, mucha gente empezó a poder permitirse aprender a leer y tener Biblias en casa. Como sabéis, es el libro que más se imprime. Al tener el libro en casa, podían leer con detenimiento, pararse donde ellos querían, reflexionar y empezaron a interpretar la Biblia. Y esto provocó el cisma de la Iglesia Católica y Protestante que conocemos en Europa. Pues bien, Internet ha provocado un cambio cultural tan o más disruptivo que la imprenta. Y es que, sobre todo los más jóvenes, los que habéis nacido ya con Internet, han pasado de ser receptores de información y de ser intérpretes de la información, como fuimos en el siglo XV, a ser emisores de la información. Los jóvenes que han nacido con este paradigma difícilmente van a cambiar su manera de ver el mundo, aunque sus empresas o sus gobiernos empeñen en esto. Y bueno, si hay algún profesor aquí de la universidad, ¿hay algún profesor? Sí, y seguramente hayáis visto el cambio de los estudiantes. Yo, cuando yo estudiaba hace 10 años, cuando yo estudiaba en la universidad, teníamos clases de 4 horas en los ciudades. Yo no sé si ahora tienen clases de 4 horas. Es imposible. O sea, no pueden pasar 10 ni 20 minutos sin mirar el móvil. Entonces, tenemos que ir adaptándonos también a esta nueva realidad. Y por eso voy a hacer, esto me lleva al segundo experimento que quiero hacer con vosotros, como ya llevan unos 10-15 minutos, pues quiero que saquéis los móviles, por favor. Y vamos a hacer un experimento. Este experimento es más interesante que el anterior, porque vamos a intentar resolver un problema real, que es el problema de la corrupción. La corrupción nos cuesta a los españoles 90.000 millones de euros cada año. Y por eso, hoy y toda la semana, en la Universidad Complutense de Madrid, están teniendo lugar unas jornadas en las que expertos, pero también muchos estudiantes, se han reunido para hacer propuestas para acabar con el problema de la corrupción en España. Después, los expertos, con las mejores propuestas que salgan de estos talleres, que se están haciendo en la Universidad Complutense, elaborarán una proposición de ley que será llevada al Congreso de los Diputados en primavera del año que viene. Así que los que estáis aquí, quiero que también participéis con vuestros móviles, y esto también va a ser una manera de conocer nuestra plataforma. Por favor, si tenéis ya los móviles en la mano, entrad en quorum.com.org.arra no más corrupción, y mientras vais entrando os voy explicando lo que vamos a hacer. ¿Por qué los estudiantes de la Universidad Complutense iban a tener mejores ideas que los estudiantes, o que vosotros que estáis aquí en la Universidad de Murcia? Pues no tiene por qué, ¿no? ¿Quién cree que la Universidad de Murcia va a tener mejores ideas que la Universidad Complutense? ¿Nadie? ¿Nadie cree que podéis tener mejores ideas? Muy bien, solo dos. ¡Qué humildad, madre mía! Si me pregunto esto en mi tierra en Alicante, la gente se tira en este área. Pues yo creo que sí que podéis tener ideas igual de buenas o mejores. Entonces, si vais entrando, lo que vamos a hacer es que os voy a pedir que, por favor, hagáis vuestras propuestas para acabar con la corrupción, que pueden ir en la línea de la educación, de la justicia, o de un cambio de nuestro sistema democrático, lo que se os ocurra. Que lancéis esa propuesta, cuando la hayáis lanzado, la podéis compartir en redes sociales. Si no tenéis ninguna propuesta, porque no os ocurre, podéis empezar a votar las demás propuestas. Y al final de la conferencia se va a llevar una camiseta y un USB la persona que tenga la propuesta más votada. ¿Vale? Como os decía, por un punto de regla en barra no más corrupción, veréis el perfil de las jornadas. Si hacéis un poco de scroll podéis entrar al debate, no hace falta que lo leáis, que yo os lo he explicado yo. Y le dais a la bombilla o hacéis scroll y hacéis vuestra propuesta. ¿Vale? Mientras hacéis esta propuesta, os voy a contar cómo estamos utilizando esta tecnología con la administración pública. Antes se hablaba de que hay que hacer las cosas un poco más cercanas a la gente joven. Y para eso no solo hace falta tecnología, hace falta también comunicación. Es muy importante la comunicación. Bueno, nosotros estamos utilizando esta herramienta con la Junta de Extremadura porque el Secretario General de Administración Pública de la Junta de Extremadura quiere modernizar la atención al ciudadano. Como sabéis, Extremadura es una región con una población muy dispersa, en muchos casos población del ámbito rural. Y la atención al ciudadano presencial es muy complicada porque no pueden ir a la capital a recibirla. Entonces, el teléfono no está funcionando muy bien y el Secretario General ha abierto un perfil en nuestra plataforma y ha abierto un debate. En los primeros días ha recibido 70 propuestas, algunas muy interesantes. Hay una que a mí me gustó especialmente, que fue una chica que pidió que hubiera un servicio de atención a las mujeres maltratadas a través de WhatsApp, que nos ha parecido muy interesante. Pero bueno, hay muchas otras. De todas formas, como os decía, Extremadura, población rural y dispersa. Entonces, en muchos casos, bueno, en algunos casos, ni siquiera tendrán acceso a Internet. Así que no se puede hacer un proceso que sea solamente online. Y por eso también hemos diseñado unos talleres de innovación pública que tuvieron lugar precisamente la semana pasada, en los que reunimos a agricultores, empresarios, estudiantes, políticos y funcionarios de la Administración Pública hacer dinámicas de creatividad para diseñar ese nuevo servicio de atención al ciudadano. Era muy curioso ver cómo, a través de estas técnicas de juego, cambiaba la manera en que se relacionaban los funcionarios y los políticos y los ciudadanos. Cómo cambiaban los roles. Y aquí en esta imagen podéis ver a un... Me hizo especial ilusión porque es un autónomo, como yo y mis socios. Y es un autónomo explicándole a los políticos y funcionarios de la Administración cómo quiere ser atendido por la Administración. Este chico, después del taller, me dio un abrazo. Lo que os decía, y que ya creo que se han comentado también en las ponencias anteriores, es que la tecnología puede ayudarnos a facilitar la participación, pero el cambio cultural requiere mucho más. Requiere planes de comunicación, requiere hacer una evaluación de cómo ha ido el proceso después. Hay una tendencia que es muy positiva hacia abrir las Administraciones a la participación, pero hay un riesgo que es creer que lanzando una web ya estás abriéndote la participación. Yo soy de Navalcarnero, ahora Navalcarnero participa y ya está, ya ha abierto la Administración a la participación. Eso no es verdad por muchas razones. Una de ellas es que existen mil millones de webs en Internet, por lo tanto es muy difícil que nadie caiga la tuya y es muy difícil que nadie busque Navalcarnero participar. Porque nosotros no participamos porque queramos participar en todo, sino que normalmente participamos o territorialmente o sectorialmente. Hay gente a la que le gustan las películas de Star Wars y hay gente a la que le gusta el deporte y podemos participar en esos ámbitos, pero nuestra Administración tiene que saber cómo segmentarnos bien. Y es algo que estamos viendo que en muchas situaciones nos está haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Y con esto ya voy a acabar, voy al último bloque. Bueno, recuerden un poco lo que hemos visto. Hemos visto que nuestro cerebro utiliza patrones para ahorrar energía y eso nos resta creatividad. Por lo tanto somos animales gregarios porque necesitamos contar con los demás para resolver problemas. Y después hemos visto que Internet está revolucionando la manera de entender la participación, pero la participación presencial sigue siendo esencial. Lo que vamos a ver ahora es como... Perdón, sí, lo anterior. Lo que vamos a ver ahora es cómo... ¿Qué pasa cuando una Administración muy grande se quiere analizar cuál es la opinión pública, pero no se tienen medios para hacer un proceso de participación muy grande? Como bien sabéis, para hacer unos presupuestos participativos o un debate en el que participen 200.000 personas como participar en la Ciudad de Madrid, pues le falta invertir cientos de miles de euros en publicidad. No todo el mundo se puede permitir eso. Entonces, ¿cómo leo yo la opinión pública cuando no puedo abrir un proceso participativo tan caro? A través de la escucha activa. Esto que veis aquí... Bueno, ¿hay estudiantes económicas? Se levanten la mano, por favor. ¿No hay estudiantes económicas en la facultad? ¿De qué sois estudiantes? Periodismo. Entonces no os voy a echar bronca porque no tenéis por qué saber lo que es un grafo. Pero esto es un grafo, es una manera de representar comunidades, matrices estocásticas en realidad, pero da igual. Es una manera de representar comunidades. Esta es una tecnología que está sustituyendo, que va a empezar a sustituir a las tradicionales encuestas. ¿Cómo funcionan las encuestas? En las encuestas tú coges una muestra, la aleatorizas, la investigas y después extrapolas los resultados a toda la población. Pero para poder extrapolar los resultados a toda la población, es imprescindible que la aleatorización esté bien hecha. ¿En qué se basaba la aleatorización de muestras hasta ahora en las encuestas telefónicas, que son las que más se han hecho? En la alta penetración de la telefonía fija. Es decir, casi todo el mundo tenía un teléfono fijo. Por tanto, si yo llamaba a la sala de teléfonos fijos de una provincia, pues podía saber que esa muestra estaba aleatorizada. Pero hoy en día, los teléfonos fijos casi nadie tenemos o usamos teléfonos fijos. Entonces, al bajar esa penetración, las encuestas han dejado de funcionar. Y esto lo hemos visto sobre todo en las encuestas políticas y electorales. Ya no funciona. Internet todavía tampoco tiene una penetración muy alta, pero permite una cosa muy interesante, que es leer en tiempo real cuál es la opinión pública. Por cierto, también se puede hacer encuestas telefónicas por el móvil, pero no se puede localizar, no se puede saber si estamos llamando a una provincia determinada, lo cual es muy importante a la hora de evaluar los resultados electorales. Entonces, no nos vale. Internet nos da muchas posibilidades. ¿Qué trabajo hemos hecho nosotros con esto y a cabo? Bueno, los dos que veis aquí son... Bueno, este es un diputado británico, Philip Davis, de una circunscripción que se llama Shipley, en Inglaterra. Y esta chica es Sophie Walker, que es la líder del Partido de la Igualdad de la Mujer, un partido que solo tiene unos cuatro años en Inglaterra. En las pasadas elecciones británicas, antes de este verano, Philip Davis se presentaba para revalidarse como diputado en una región. Y lo que le pasa a este señor es que es un reconocido misocio. Es un machista, entonces ha hecho cosas como filibustear en un debate electoral, en un debate en el Parlamento, para evitar que se apruebe una ley de la igualdad de la mujer. O ha pedido en la House of Commons, sin ninguna vergüenza, que si hay un día de la mujer, pues que pueda haber también un día de la mujer. Entonces, Sophie Walker decidió, de manera que en principio parecía inteligente, presentarse en esa misma circunscripción para derrotarlo electoralmente. Pero nos llamó después de haber empezado ya la campaña electoral, con lo cual ya no pudimos hacer mucho, pero lo que sí hicimos fue un análisis de cómo había sido el impacto del lanzamiento de esta campaña en redes sociales. Lo que podéis ver aquí es una línea de tiempo. Antes de que se presentara, en ese segundo pico, antes de que se presentara Sophie, la conversación en redes sociales estaba versando sobre la seguridad social británica y la inmigración. Los dos problemas que más preocupaban a la población local en esa región, en una región que, por cierto, había votado mayoritariamente a favor del Brexit. Lanza la campaña Sophie y hay un impacto, como podéis ver, mucho mayor. La gente está hablando más del tema. Además, la cola no... Perdón. Bueno, ya lo tenéis en la cabeza. Además, la cola no cae bruscamente, sino que cae poco a poco. Eso quiere decir que la gente todavía está hablando del tema después de que haya el impacto mediático. Con lo cual, parecía que iba muy bien. Pero después, en la siguiente slide, ahora cuando se recupere, lo que vais a ver es una comunidad, un análisis de la comunidad, de ese grafo que decía, y lo que nos dimos cuenta en ese análisis de comunidad es que todas las conversaciones giraban en torno a los medios de comunicación. O sea, veríais dos círculos de dos colores y todos los colores estaban muy concentrados en esos medios de comunicación. Eso es lo que vemos cuando analizamos redes, cuando no es una campaña grassroots, no es una campaña de abajo arriba, sino que es desde arriba hacia abajo, marcada por los medios. Ahí ya identificamos el primer problema, pero es que después, cuando geolocalizamos el mensaje, que lo que veíais en la slide sería un mapita de los mensajes localizados, se veía como había muy poco impacto precisamente en la circunscripción en la que ella se iba a presentar y los pocos mensajes que había eran de una asociación feminista que lo que estaba diciendo es que esta chica se estaba aprovechando de la oportunidad política, pero que ellas no tenían nada que ver con ella. Vamos, que era un desastre. A pesar de que, en principio, ellos estaban muy contentos porque no paraban de recibir mensajes en sus redes sociales. Con esto ya acabo la última parte y por resumir un poco las tres cosas de las que he hablado. De nuevo, nuestro cerebro utiliza patrones y para evitar esa falta de creatividad nos juntamos, somos animales negarios. Internet está revolucionando la manera en la que conocemos la participación. Y, por último, es muy importante que también hayan los procesos de participación online una parte presencial. Con eso ya termino. Uy, nos hemos cargado el ordenador directamente. No, no pasa nada. Y, bueno, si ya habéis hecho todos vuestra propuesta, vamos a mirar a ver quién es el ganador. Sí, habéis hecho todos la propuesta. ¿La habéis difundido? No os veo muy animados, ¿eh? Alguien ha hecho una propuesta, vosotros. Muy bien, perfecto. Voy a mirar la que estoy actualizando en móvil. Perfecto. Habéis hecho propuestas, pero nadie las ha votado. Nadie ha votado ni siquiera la suya propia. Votadla vuestra propia. Muy bien, pues lo que voy a hacer en ese caso es preguntar por el primero. Antonio Sánchez no está aquí. Ángel Capel. Muy bien, ya tenemos un ganador. Pues Ángel Capel, por favor, un aplauso. Os doy la camiseta y el USB luego, ¿vale? No os buscáis y os lo doy. Pues nada, muchas gracias. Tenía una última slide, yo creo. Ah, bueno, sí, la anterior era simplemente deciros que estos son algunos de los gobiernos. Muchas gracias. Estos son algunos de los gobiernos con los que hemos trabajado ya y que esperemos que pronto podamos venir también aquí, que cuando venimos aquí nos lo pasamos muy bien y comemos muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Matías? Ah, está tan interesante que me he bajado abajo. Se me ha olvidado que era yo la que tenía que dar paso. ¿Alguna pregunta? ¿Insultos? No. ¡Ay, un insulto! Tengo que decir que no sé nada de participación, salvo lo que he podido leer o me ha podido interesar, pero como ciudadano sí tengo una curiosidad que es, en algún proceso que has acompañado de participación, ¿cuál es el porcentaje de ciudadanos que participa? Esa es una primera idea. Y ahora voy a lo cualitativo y cuantitativo. En este momento, tú mismo lo has dicho, que a lo mejor yo soy de los que no accede a un proceso de participación y puedo incluso ser crítico porque digo, claro, son los que tienen internet, son los que no sé qué, quizás son los que están politizados o son más hombres políticos que yo. Entonces, ahora yo salto al siguiente salto, que es en este momento, creo que hay procesos de participación que son de consulta, no tanto de participación, no se está formando, no se está acompañando, no son procesos largos, que a mí me gustaría. Y en este momento, y es una reflexión que lanzo desde la ignorancia, no sé si prefiero que decida un técnico, que lleva en un ayuntamiento diez años, o si es mejor que decidan esas cien personas que participan. ¿Cuál es tu nombre, perdón? El Federico. Federico. Tú eres profesor, ¿verdad? Sí. ¿De qué ha sido tu nombre? De Economía. ¿Pero Macro, Micro? Economía Mundial. Bueno, uf, vale, es que yo empecé con la economía y no lo cambió. Muy interesantes las dos cosas que preguntas. La primera sobre porcentajes. No te puedo decir el porcentaje de ciudadanos, porque el porcentaje de ciudadanos, es decir, cogiendo el censo de toda la gente que podía votar, depende mucho de la campaña de comunicación que se haga. Sí te puedo decir el porcentaje, desde el momento en que tenemos el impacto, porque podemos medir cuánta gente ha visto la campaña, hasta la gente que participa. Y es generalmente inferior al 1%. Si llegas al 1%, has tenido un exitazo de campaña, ¿vale? Es decir, impactos a participación. ¿Y cómo amplíes los impactos? Pues haciendo más publicidad. Por eso son caras las campañas. Eso por un lado. También es importante saber que en la Constitución Española se establece que la participación, que tenemos derecho a participación directa y a participación a través de representantes, sin embargo, las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional nos dicen, bueno, pues un poco que le dan la vuelta a eso, ¿no? Y dicen que la participación directa, que bueno, que eso ya mañana ya está, ¿no? Y lo que dicen, ¿cómo lo hacen? Diciendo que la participación directa es solo un complemento de la participación con representantes y que además cuando se hace un proceso de participación directa no se está considerando, perdón que me ponga formal, pero bueno, para los profesores seguro que este les va. No se está considerando el pueblo o la población como un sujeto electoral, es decir, como un censo, sino que se está considerando como un conjunto de actores sociales, que es lo que tú bien dices, los 100 que participan siempre. Es una manera de decir que eso está bien, ¿no? Que los actores sociales sí que déjate de censo. Por eso cuando vemos a algunas administraciones complicarse con presupuestos participativos, sin censos, es como, bueno, está muy bien, pero esto realmente es incluso anticonstitucional. Pero bueno, eso ya ha llegado. De todas formas, en otros países más avanzados democráticamente sí que se considera la participación directa como algo que tiene que ir censado y que se tiene que llegar, como en Suiza, ¿no? Que tiene que llegar a todos los ciudadanos. Nosotros nos gusta siempre hablar de segmentación. Porque yo no tengo por qué en Suiza, yo hice mi proyecto final de carrera en Suiza y allí se dice que cuando quieres enterrar algo, sácalo al referéndum. Porque el 80% de los referéndums, aunque nos pueda parecer lo contrario, suspenden. Es decir, la propuesta que se hace, se dice que no. Entonces, para evitar eso, el enterrar las cosas en referéndums, lo mejor es que se segmente. Y eso es lo que estamos hablando con muchos gobiernos, como Estrebadura y Zaragoza. ¿Vamos a hablar de deporte? Pues vamos a hablarle de deporte a la gente a la que le interesa el deporte. No vamos a quemar a los que no le interesa el deporte. Por lo tanto, yo estoy mucho más a favor de que no sea censal y de que sea simplemente actores sociales que están interesados en una temática. Y ya para acabar, has comentado otra cosa muy interesante, pero se me ha olvidado. Pero bueno, te rebatiría. Es decir, no creo que sea bueno así. Has dicho que elija un técnico. No creo que sea bueno que elija un técnico. Bueno, sí es bueno, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, la participación tiene una finalidad práctica, que es que la administración o la empresa, que nosotros también trabajamos como una empresa, sepa qué es lo que quiere el ciudadano. Esa es la práctica. Pero es que tiene otras dos que todo el mundo olvida, que son la informativa y la formativa. La informativa es antes de yo hacer la acción te estoy avisando de que la voy a hacer, lo cual es un acto de transparencia muy positivo. Y la otra es la formativa. En este taller que nosotros hicimos con ciudadanos, agricultores, funcionarios, aprendimos a diseñar un servicio, que es algo que nosotros en nuestra vida normal, pues a lo mejor la visi porque hacen estos temas, pero diseñar un servicio no lo sabemos. Eso es formación al ciudadano. Entonces, ¿en qué es mejor la participación que la decisión de los técnicos? En que formamos a la ciudad. Es decir que me encanta si hay formación e información. Me encantan los procesos de participación. No soy en contra. Bueno, yo también soy muy polémico, pero sí, por enfatizarlo, sí, nosotros siempre nos preocupamos de que hay formación y formación. ¿Hay una pregunta por aquí? Por cierto, me encanta tu organización. ¿La has estado viendo? Lo de las narices de payaso, me encanta. Muchísimas gracias. Es de formación profesional esto de hablar. Un 1% me hablas. Menos. Muchísimo menos. Un 0,1. Depende. Bueno, ahí es donde nosotros somos muy buenos. Muy bien. Pero, de todas maneras, como toda la información y como todo puede ser dirigida, por desgracia. O sea, me hablas de Madrid. Madrid saca las encuestas ahora mismo dirigidas a la gente a la que llega más rápido porque tiene su color político y porque le hacen caso a sus cosas. Y entonces, normalmente, esas encuestas, como bien decía él, muchas veces es mejor que las haga un técnico a alguien que las haga desde el corazón porque somos animales políticos. Porque somos animales políticos. Somos animales gregarios, pero somos animales políticos. Y entonces, si a mí me toca algo el corazón, voy a ir más rápido a actuar que a alguien que le toca un poquito menos. El CIS no trabaja ni con el 0,01%. Por eso nos equivocamos tanto. El número de personas que responde a una encuesta a veces es las ganas de responder. Por el cabreo. Y entonces, decidir por cabreo o por corazón. Claro, ahí lo de decidir es muy importante porque nadie ha hablado de vinculante aquí. Exactamente. La participación vinculante es una cosa. La participación es un proceso de información, formación y práctico es otra. El enfado está muy bien. El enfado es un romper de muchos patrones. O sea, tú lo estás respondiendo desde tu sistema límbico que no tiene nada que ver con todos los patrones que tenemos en la corteza. Pero sí que es verdad que después de ese proceso, nosotros ahora con la Junta de Extremadura, ¿qué estamos haciendo? Una evaluación. Y en esa evaluación se tiene en cuenta el cualitativo que hemos hecho, es decir, el feedback que hemos tenido, pero se tiene en cuenta dentro de un marco que es, oye, que en este caso la Junta de Extremadura está haciendo un proyecto piloto y no hemos hecho ni encuesta ni análisis en redes. No lo he visto como he visto aquí, pero se lo advertimos. Oye, escucha, estos son los resultados cualitativos, pero tienes que hacer un proceso completo si quieres. Pero bueno, por el lado de formación, pues es muy interesante que una comunidad como Extremadura esté haciendo esto, que no lo está haciendo mucha gente en España. Y después has comentado otra cosa también interesante, que es la de que decidimos con emociones. Ese es uno de los mayores, esto es opinión personal, de los mayores defectos de la democracia. O sea, las decisiones en campaña electoral se toman desde el CAF, desde los intestinos. Y es una manera en la que, por eso se separan, ¿no?, el periodo electoral y luego el periodo de gobierno. Lo que estamos haciendo ahora con la participación, que estamos copiando otros modelos del extranjero, es lo que en Estados Unidos se llama la campaña continua. Si tú tienes que llamar a todo el mundo a que participe para distintas cosas, estás continuamente en campaña. Esto puede ser peligroso si nos manipulan por esos sentimientos, pero a la larga es muy bueno porque estamos educando a la sociedad y a todo el mundo en qué es realmente la gestión de lo público. Muchas gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta más? Hola, enhorabuena. ¿No tenemos algún amigo como David? ¿Gestor cultural del Matadero? Puede ser. ¿Ángel Marada? Puede ser, puede ser. Mira, yo te quería preguntar, a modo de curiosidad, quería saber un poco qué resultado habías tenido o obtenido con ese laboratorio que dice que reúnes a agricultores, funcionarios, ¿qué pasa? ¿Y cómo te surge esa idea? ¿Y qué sucede cuando acaba el laboratorio? Vale. La idea es copiada. Es una de las mejores maneras de innovar, copiar. Y nosotros tenemos una sede en Manchester, entonces trabajamos con administraciones en Reino Unido y allí conocerás el proceso de UK.gov, que es una, para que no lo conozcas, el gobierno de Cameron hizo cosas desastrosas, pero hizo una cosa muy buena, que fue unificar y digitalizar todos los procesos de atención al ciudadano en una única web, con un único buscador. Si os fijáis, la web más utilizada del mundo es un buscador, que es Google. Pues ellos hicieron eso, pero con los trámites de la administración pública del gobierno británico. Se llama UK.gov, podéis entrar, podéis desde buscar becas hasta subvenciones, registrar vuestra empresa, lo que queráis hacer con la administración. ¿Esto cómo se hizo? Se hizo con talleres de este estilo, uno por cada proceso de la administración, incluso más. Entonces nosotros conocemos a gente que estuvo involucrada en ese proceso allí, de hecho las vamos a intentar traer en enero a medida de las conferencias. Y lo que hemos hecho es copiarlo, pero claro, con un presupuesto muy reducido, hemos hecho un taller muy pequeñito y los resultados, sinceramente, son casi simbólicos porque es muy difícil en dos horas hacer un buen taller. Pero lo que sí que hemos conseguido es que la administración pública extremeña entienda que esta es la manera de hacer las cosas y que la siguiente vez que quieran diseñar un servicio público, por lo menos se van a plantear esta opción de hacer un taller de este estilo. Sí que han salido cosas interesantes, como por ejemplo, bueno, por decirte un detalle, la administración estaba pensando en digitalizarlo todo, atención por WhatsApp, por redes sociales y una de las propuestas que nos surgió es que yo llego a los centros de atención al ciudadano y no sé dónde ir. Y esto es muy de experiencia de usuario, lo que nos pasa en los aeropuertos. Es que yo llego y no hay nadie y hay aquí para coger número pero hay tres botones y no sé cuál es y tienen un montón de desempleo en Extremadura, se pueden dar empleos de baja cualificación a gente que simplemente llegue y te diga oye, ¿cómo estás? ¿qué quieres? Y el secretario general está muy ilusionado con esa idea y creo que esto va a implementar más empleo y mejor servicio. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quería ver tu visión sobre el otro tipo de participación ciudadana porque la que nos has presentado es una vertical que viene un poco de los poderes económicos, empresas, en gobiernos que os consultan. La participación ciudadana genuina es aquella que surge ante un problema y se inmoviliza a un grupo de la población que es capaz de que asistir en esa reivindicación. Y un poco quería ver también tu opinión si hacéis algún tipo de asesoría a ese grupo de colectivos o hay alguna ONG que de alguna forma también ayude, ¿no? Porque si no, al final, los que van requiriendo las claves son los poderes económicos y políticos. Muy interesante. ¿Cómo te llamas, perdón? Antonio. Antonio, muy interesante tu pregunta porque además tiene relación con lo que ha comentado antes en una colega de tu nombre. David. David. ¿Sí? Me... Tiene relación por... Fíjate que siempre pensamos en... Un lobista me dijo una vez. Pero es que, claro, si tú... Nosotros empezamos haciendo webs, grassroots o tal, de organizaciones, de hecho, cuando nació Podemos había mucha gente de eco que estaba utilizando nuestras herramientas y Podemos todavía no existía. Y vimos como había... O sea, lanzamos una web y conseguías mil usuarios en pocas horas. O sea, había realmente un hervidero desde que empezamos ahí. Y... Y... Hablando con lobistas, intentando decirles, oye, esto de la participación es importante, tenéis que empezar... Que ahora lo están viendo, Muchas empresas están empezando a abrirse a la participación, empresas que están teniendo problemas de imagen pública. Les decíamos, oye, es que esto hay que hacerlo, hay que abrirse a la participación de esta gente que quiere decir lo que piensa de tu negocio. Y nos decían, claro, pero es que son siempre los mismos que es lo que me comentaba antes. Es que son siempre los mismos, es que son los representativos. Y decía, ostras, un lobby me está diciendo que la participación no es representativa y tú, tú representas a un cliente. O sea, tú que representas a los intereses de cinco inmersores me estás diciendo que mil personas en la calle no son representativas. Pero lo viceversa también pasa, que a veces desde el asociacionismo y la ONG creemos que somos los únicos que nuestra participación es valia. Y es muy importante que haya participación de ciudadanos que no se han planteado participar. Por eso nos parece muy importante trabajar con la administración pública para atraer a estos nuevos ciudadanos que no participan. Pero sí, desde luego, la participación genuina de la gente que espontáneamente lucha por una causa también la asesoramos. Hemos trabajado con Oxfam. No sé si conocéis la web Polética. Es una web en la que donantes y simpatizantes de Oxfam vigilaban lo que estaban prometiendo los políticos durante la campaña electoral y después les presionaban para que realmente se cumpliera. Pues les hicimos un diseño de su segunda etapa de la web porque a nivel de diseño web es nuestro fuerte y les estuvimos asesorando. O sea que también podríamos trabajar para la web. Muchas gracias.